Suárez fue el ganador de la Fórmula Renault 2.0 Bueno Nico, que terrible potencial del auto manejaste muy bien contame vos como viviste la carrera La verdad que si, largamos del puesto 9 se nos había escapado la clasificación por menos de una décima muy poquito y bueno, sabíamos que teníamos el potencial y sabíamos que todavía iba a ser una carrera entretenida se dan buenas maniobras se hacen unas grandes carreras y así se dio, digamos estuvimos avanzando las primeras vueltas pudimos avanzar bastante y después más o menos era un sobrepaso por vuelta hasta llegar a las primeras posiciones donde por ahí se pusieron un poquito más difíciles hubo un sobrepaso con Mateo que fue una maniobra milimétrica entre los dos no entraba un alfiler entre la rueda e hicimos todo el curvón uno a la par que es larguísimo y después él se dio en el tobogán pero también porque había salido yo un poquito mejor pero también creo que esa fue la mejor maniobra digamos de toda la carrera la más ajustada y bueno, también se disfruta mucho cuando se corre así ¿con qué pista te encontraste? contame me encontré con una pista un poco sucia de la carrera anterior creo que habían corrido los FIBA competiciones así que las primeras vueltas un poco de precaución y sabíamos bueno, toda la viruta de la goma y todo toda la suciedad se va para afuera y por ahí al momento de hacer una maniobra doblar por afuera doblar por adentro depende del radio de la curva tenés que ir con precaución por lo menos la primera vez que lo trazás porque te podés llegar a sorprender así que fuimos ganando confianza de a poco y bueno, ya después veníamos muy bien felicitaciones nuevamente el piloto está el auto está hay que pensar en mañana ahora sí, sí, obviamente estamos muy contentos como decís el auto anduvo muy bien quedamos primero en todos los entrenamientos la clasificación general la ganamos y la Super Q se nos escapó por media décima así que potencial tenemos para salir a pelear mañana y bueno, eso es lo que vamos a hacer en la mesa s.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o